Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración, ¿quién los podrá hacer daño? ¿Quién los podrá hacer daño si seguís, si vosotros seguís el bien? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que fue engendrado por Dios le guardará y el maligno no lo tocará. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sobros cereales Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿qué haces? Si Dios es por nosotros, ¿qué haces? ¿Quién contra nosotros? Quasi es una rata, ¿qué haces? ¿Estáis los plicos de Cristo, se desnifelos, no? ¿Quién contra nosotros? ¿ところ estaba tú?